Entrevista que anunciamos antes de irnos, vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente, vamos a saludar, darle los buenos días a Francisco Matrillé, como decíamos, ex cajero de Mugné y acusado de estafa, en este caso tan terrible, en nuestra ciudad. Buenos días. Buen día, me siento increíblemente emocionado, porque muchas veces uno ve un programa en su casa, algunas veces, y hoy que estoy en vivo, me siento como muy entre familia. Qué bien. Matrillé. Buenos días, buenos días, Matrillé. Gracias por... Un placer tenerte con nosotros. Qué bueno, igual también para mí. Hay mucha gente que viene al programa de esta hora, porque se anunció. Sí, Matrillé. Esto ha afectado a toda la sociedad, especialmente Franco Macorizano. Sí, señor, así es. Siendo tú un cajero que tiene que cumplir los asuntos normales de una empresa, como cajero, ¿verdad? Como contable. Contable, ¿verdad? Sí, ok. Cajero, solamente en este caso. Ok, cajero. ¿Y quién te implica y por qué te implican? Porque no creo que un cajero tuviera tanta influencia para un desfalco de más de 3 mil millones de pesos. Vamos a comenzar con algo de la historia de Matrillé, Mugné y compañía. Matrillé tenía en Mugné y compañía 31 años y 11 meses trabajando. Yo lo dije. Y lo que había yo lo perdí. Sí. En ese departamento de caja yo duré ese tiempo, 31 años y 11 meses. Misión era, mi misión, recibir dinero y el pago del dinero a la vez. O sea, allá había mucha gente a recibir dinero de los intereses de los despósitos que hacía, más el dinero que se pagaba a clientes que venían que acababan en la compañía. Esa era mi función allá. Durante ese tiempo que duré, elaborando en esa empresa. El 31 de marzo del 2019, sábado al mediodía, me daban una carta de despido. Sábado al mediodía, trabajo forzoso. Inmediatamente no me dan motivo por el cual. Una carta que, bueno, que no quería ya mi servicio. ¿Tú no tenía en tu mente el salir de ahí? No. Ok. Nunca en la vida. O sea, cuando Dios quisiera. ¿Tú sentías la estabilidad? Claro que sí. Ok. De eso es muy importante que la gente sepa que cuando matriera de la compañía, nunca se vio que había algo problemático en el sentido de un desfalco multimillonario. Tú no participabas en el consejo administrativo. No solamente eran seis personas. Eran seis personas. Solamente seis gerentes. Y te hacen una acusación de 20 millones de pesos en un desfalco de más de 3 mil. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Pero la pregunta es, para entonces poner a la gente en contexto, ¿cómo usted manejaba ese dinero que le entraba? Porque usted se le está acusando de haberse robado 20 millones de pesos. Entonces, ¿cómo usted justifica que no se los robó? O sea, ¿cómo podía usted explicarle al público que lo está viendo cómo usted manejaba ese dinero? ¿Quién los recibía? Si le hacían algún vale. Cuénteme de eso. Eso sí es importante. Ese dinero se llegaba a caja. Inmediatamente llegaba a caja, se le daba un certificado al cliente de su ingreso a MUNE. Que tengamos en cuenta que ellos dicen que MUNE no era una compañía que tenía ahorros. El que iba a MUNE llevaba un ahorro, no un préstamo a la compañía. Se ha dicho mucho eso aquí, entre comillas. Entonces, los robadores vinieron de la capital y muchos clientes que no saben, mucha gente que no saben nada de esto. MUNE recibía ahorros de clientes y más nada. El dinero llegaba a caja. Ese dinero que llegaba a caja, ¿para qué se destinaba? ¿Se depositaba en bancos? ¿O se dejaba para pago de intereses y pago de capital de clientes que iban a buscar allá? Por ejemplo, 500 mil pesos, 200 mil pesos, un millón, hasta tres millones de pesos. También para pago del cacao que los clientes sí vendían en MUNE y compañía. Todas las tardes, entre cuatro y cinco de la tarde, esa caja me hacían un cuadro y a mí. O sea, ese cuadro era obligatorio porque no se comenzaba el día, por ejemplo, el día jueves, sino se cuadraba el miércoles. O sea, que obligatoriamente a Matriye se le cuadraba todos los días. Todos los días se cuadraba. Y entonces... ¿Quién le recibía a usted ese cuadro? La gerencia recibía y muchas veces, en los últimos tiempos, ellos siempre venían de la capital, venían a la comisión siempre a hacer trabajos en la compañía. Ellos también hacían el cuadro conmigo. Y esas cosas están todas plasmadas en la compañía de que ese cuadro se recibía y se hacía todos los días, tanto manual como en el sistema que hiciste la compañía. Una cosa, ya es sabido que Munez actuaba con una... de cierta forma, en base a su confianza que el pueblo tenía. Por eso le llevaban el dinero. Las operaciones de las cuales Munez tenía tradición, ¿Desde qué época se sintió... ¿Tú sentiste en algún momento que bajaba la cantidad de cacao que se exportaba o que se utilizaba para la industria? Porque Munez tiene industria. Y está el chocolate, la que sí o qué. Y si está trabajando todavía. Yo quiero saber la cantidad, volumen de esas operaciones en el campo. Porque me imagino que de ahí es el fortalecimiento de esa empresa. Sí, mira, el cacao que entraba allá, el volumen que estuvo acá allá, es un manejo, aparte de contabilidad del cacao, que entra y sale. Pero sí, el cliente siempre veía el movimiento del cacao. ¿Qué varía muchas veces en que entre más cacao en una compañía X? El precio y la cantidad que produzca el cliente en esos momentos. Pero siempre mayormente el cliente no lo veía el flujo, venga el cacao allá en la compañía. Pero esa parte de cuántos quintales, cuántos quintales, mayormente eso... No, no, no me refiero a eso. Es saber si ustedes identificaron que Munez en cualquier momento no podía respaldar los intereses de lo que recibían. Me di cuenta después que salí de la compañía. Ah, ya. Y le voy a decir... ¿Por qué? No, responda. No, sería bueno. Miren, cuando materialos despiden, el día 30 de marzo, al día siguiente era domingo, entonces el lunes, yo debo de ir a la compañía a entregar la caja, porque no se cuadró ese día, porque iban a fumigar ese día la compañía. Ese día, el lunes, venía una gerencia de la capital, mala gerencia local. Cuando llego a la compañía, a eso de las nueve de la mañana, porque el vehículo ese día no prendió en mi casa. Increíblemente. No prende el vehículo. Llego a la compañía, eso lleno de gente. Y me dicen, ¿qué pasa, Matías? Que llega esta hora. No. Paso el dinero y ya yo no laboro en la compañía. Yo vine a entregar la caja, porque ya me despidieron el sábado. Inmediatamente comienzo a hacer las gestiones de hacer el cuadro. Nos dan las 12 del mediodía, casi 12 y media, por el flujo de papeles y dinero que había ya, y de mucha gente del sábado para el lunes. Inmediatamente hacemos el cuadro donde Matías entrega la caja de su gestión de 31 años y 11 meses. Ese cuadro de ese día da que sobran como 500 y algo de peso. Ya Matías se da para su casa. Ya. Simplemente no trabaja en MUNED. ¿Qué sucede? Es donde la gente, yo entiendo que esta parte es muy importante. Inmediatamente, la gente va a la compañía, se le decían dos cosas. Él está de vacaciones. No, Matías renunció de la compañía. Yo me mantenía siempre haciendo visitas, porque todavía mi cheque de liquidación no estaba gestionándose. ¿Saben por qué? Pues yo debía unir una cantidad de dinero que siempre había prestado. Y hasta que no me pusiera de acuerdo con la herencia, de que iba a dejar abonado de mi cheque, que duró como quizás hasta el día 15, antes del día 20 de ese mes, me dan ya el cheque de liquidación. Quise otra. ¿A quién despiden por ladrón y le dan su prestación de laboral? A mí me la dieron. A mí me la dieron. O sea, que entonces usted fue desahuciado. Exactamente. No fue despedido en sí. Entonces, cuando el cliente comenzó a ir a MUNED con mañía, le decían lo que había ahorita, que estaba de vacaciones, que yo había renunciado. Yo le dije, díganle la verdad, que MUNED me votó. No, eso es para cuidar de tu imagen. Matriye. A mí me cuida Dios y me cuido yo. Matriye. ¿Había rumores anteriores? Yo no había escuchado. No había escuchado rumores. Entonces, ¿qué sucede en esa parte? Miren dónde estuvo el kit del asunto. Cuando los clientes me llamaban a mi casa, o a mi teléfono personal, o iban a la casa mía, Matriye. ¿Qué es lo que está pasando en MUNED y compañía? Yo, ¿qué es lo que está pasando? Nada. Tú no estás allá. Y yo fui a buscar X cantidad de dinero y me dijeron que fuera en dos semanas, en una semana o hasta en 21 días. La gente comenzó a sospechar. Si no pueden pagarme a mí medio millón de pesos de un día para otro, cuando tú estabas, ¿por qué que durara una semana? Y se creó un revuelo en la ciudad. La gente sospechando y buscando dinero semanalmente. Había semanas que podrían ir hasta 50 millones de pesos. Entonces, ¿por qué acusan a Matriye? ¿Qué sucede? Yo estoy preparando un viaje que, desde que tengo visa mi esposa y yo, salimos siempre para julio de cada año. Verano, mi esposa es maestra. Y salimos el día 2 de julio para Atlanta. Permiso, un paréntesis. ¿Ya usted había recibido su cheque de cancelación? Claro que sí. Ok, las prestaciones. Así que de ese dinero que me dieron a mí, yo hago de parte a la compañía. Todavía debo dinero a la compañía. Ok, continúe. Entonces, salgo a Atlanta. Allá me entero el día 11 de que hubo una rueda de prensa en San Francisco de Macorís donde decían que el cajero, después de que lo despedimos, difundió en Macorís la noticia de que el gobierno estaba en quiebra. ¿Lo acusaron a usted? Sí. Públicamente lo dijeron. Y se dijo, y es verdad que el cajero anda corriendo, uno anda corriendo. Eso se escuchó también. Sí, sí, eso sí. Yo con un vuelo de ida y vuelta del 2 al 24 de julio. Con una cancha de voleibol en el patio que es mi deporte favorito. Sí, sí. Y jugamos voleibol durante 21 días prácticamente. Cuando me entero de eso ya, yo llamo para usted. Yo lo llamé. Sí. Y, ¿qué yo le decía al cliente de MUNE cuando me llamaba a mi casa? O cuando nos veíamos en la calle. Miren, su dinero no corre peligro. Déjelo en MUNE que no tiene problema. Yo no estoy ahí, no hay problema. MUNE sigue igual. Eso fue lo que yo le decía a los clientes. Pero, ¿qué pasa? Cuando el cliente de MUNE comenzó a tener la disconfianza de la duda de qué le pasaba, comenzó a trasladarse a la capital. Están allá la oficina principal de MUNE y compañeras. ¿Y saben qué le decían a los clientes la gerencia de la capital? Eso es Matriye que le robó los cuartos a ustedes y además dice que MUNE tiene problemas que MUNE está desfalcado, que MUNE está en quiebra. ¿Cómo va a ser? Eso decían esos en la capital. Buscando un chico expiatorio. ¿Pero qué pasa? ¿Saben qué decían los clientes? A Matriye o allá. Eso es mucha mentira porque Matriye me dijo a mí que ustedes no tenían problema mintiéndole a la gente de Macorís que saben quién es Francisco Matriye? Dime algo. Hoy tú tienes una medida de coerción. Sí. La acusación en concreto ¿de qué se te acusa? Desfalco. Un desfalco que hasta ahora según me he escuchado a clientes de MUNE puede ser que se llama este de mil millones de pesos. ¿Pero qué pasa? Hay un expediente de 20 millones de pesos para Brasil con Matriye. Pero que son 20 millones de pesos son 10 millones. ¿Cómo así? Y si son tipos que acusan a un gerente y a Matriye. Ok. Una pregunta. ¿Junto a quién se te acusa? A uno de los gerentes. ¿Cómo es el nombre del gerente? Luis Francisco Espinal. Luis. Luis Espinal. Espinal. Dime algo del consejo que tú hablabas ¿quiénes se reunían? Entre ellos estaba Luis y tú. No, yo solamente era un cajero. Ok. Eran dos gerentes aquí y eso se conoce todo el mundo que son los gerentes aquí y cuatro en la capital. Esa persona que tú mencionas hay un cliente que dice que le dio facilidades para poner recursos depositados en MUNE aún él sabiendo lo que ya había. Puede ser que el gerente lo supiera y Matriye y Cajero no lo supiera. Bueno, tú dijiste que recibió dinero después del problema. O sea, si yo no sabía nada era porque no tengo acceso a trabajar con la firma de las actas de los accionistas de MUNE y compañía. Seis en total. O sea, yo no tenía como cualquier otro empleado a saber qué problema había en MUNE y compañía. Matriye, ¿cuál es su situación actual? Está siendo demandado o acusado por desfalco. O sea, ¿qué viene en el caso suyo? ¿Qué esperar el sometimiento a la justicia? ¿Qué espera usted? Vino una primera audiencia que fue julio del año pasado donde la jueza por las pruebas que presentaron decía que no hay nada que justifique que Matriye esté preso. Yo quiero un año preso. Miren para qué quiere un año preso para Matriye. Que la gente entiende esta parte. Para decirle al cliente de MUNE y compañía ese le robó el dinero cobre el día de ese y yo hace así ¡Fua! Que estoy por otro lado. Eso que yo quiero justificar. De hecho Matriye usted fue apresado cuando vino de Boston sin embargo habíamos tenido comunicación con usted y ya usted nos había informado antes del apresamiento qué día usted venía. Usted vino de manera voluntaria con relación a sus vacaciones y sin embargo fue apresado. ¿A qué usted cree que responde esa actitud? Yo vengo y el día ese día 24 a las 6 de la mañana de Atlanta allá vía Miami me dice la requiere de migración no hay problema vamos ¿Usted no sabía? No, nada Ok Y que la Interpol Interpol Pero una pregunta ¿Eso fue aquí en Dominicana o allá? O sea no fue allá No, yo paso por dos aeropuertos salgo de Atlanta paso por Miami ¿Y dónde la Interpol? ¿No es internacional? Sí ¿Por qué no me dice nada allá? Y vengo aquí a Santiago después me dicen que la Interpol que un agente llegaba para llamarme a la capital me llevan a Santiago a Puñal ahí duró como 3 o 4 horas esposado en un cuartel de aquí van a buscarme un fiscal y militares en un vehículo de ellos del Ministerio Público me traen al cuartel me fichan y me procesan ahí un regalo de papeles bueno la policía ahí me traen esposado me llevan esposado directamente a la fiscalía no al destacamento del Partido de Justicia por ese boom que Muné mandó a hacer la Matrille boom boom que Muné lo hago responsable de eso que ha hecho la Matrille ellos son los culpables de que ahora mismo la gente ve a Matrille no como un desfalcador ni un ladrón porque la gente con esa Matrille ¿quién es? en la ciudad pero quisieron venderle a la ciudad de que Matrille es un ladrón Matrille usted tiene bienes o sea que pudiera yo soy cooperativista juntamente con mi esposa de 25 años tanto en CONNAMA a los maestros y en Vega Real ahí duré uno desde el 2000 hasta el 2019 en el Consejo Central de esa cooperativa de Vega Real ahora no soy consejero porque hay un tiempo de cuando un consejero dura 9 años consecutivos recesa pero se dijo que usted lo habían cancelado de cooperativa de la cooperativa ¿qué hay de cierto en eso? es mucha mentira yo soy dirigente de un distrito que se reúne los sábados en el liceo viejo y parte de de un granaje de educación en la ciudad que tiene que ver con la cooperativa de Vega Real lo voy a decir gracias no tomo café dile mío ayer ya para los muchachos eso sucede que a raíz de que soy cooperativista cogiendo préstamo cuando uno sabe administrar lo que uno poco que gana hace mucho que sucede compro un vehículo en el 2000 y a medida que uno va cogiendo préstamo ¿qué vehículo usted compró? en el 2000 compré un Coral 87 ok pero va uno evolucionando evolucionando y actualmente hace dos años y más o menos y medio hicimos un préstamo hipotecario y mi casa para pagarlo mi esposa y yo adquirieron una casa no la casa la hicimos hace desde el 95 esa casa construyéndose ahí en la Guasuma si es cierto y todavía no se ha terminado la casa cada cierto tiempo hacemos un préstamo para hacerle un closet una terraza algo se le va haciendo todavía no está terminada la casa pero es una casa modesta ni siquiera es una casa lujosa ahora tenemos un vehículo 2012 que hicimos un préstamo de un millón 500 mil pesos en la cooperativa ¿sabe con qué garantía? con el título de la casa ya correcto y eso es normal y es lo correcto una cosa tenemos antes de que tú pases con la pregunta tenemos al profesor Pacheco que le dimos la oportunidad de de comunicarse con nosotros por el respeto que le tenemos al profesor adelante buen día maestro buenos días buen día ¿cómo está el staff? habla Pacheco sí Pacheco buenos días con relación a la exposición de Matrille eso no es más que una bola de humo que tiene Mune para querer buscar un culpable que no es el cajero todo el mundo sabe que cuando termina la labor del cajero hay un arqueo general se cuenta el dinero y se deposita y generalmente están los que están por encima de él entonces el dinero que depositaban a esta compañía no pasaba por el mano del cajero el cajero puede manejar el dinero de un día más o menos pero no un volumen multimillonario que es el asunto ahora ¿qué es lo que ha sucedido? que esa estrategia de esa compañía es lo que se llama la pirámide de Ponzi es decir yo te lo cojo a ti Francis tú deposita dinero de mí a Traba Fulvio yo le pago los intereses a Fulvio pero después va Jan yo le pago con los intereses con los dinero de Jan le pago los intereses a Fulvio te pago a ti y a otro más llega un momento tal que la compañía no tiene dinero porque los intereses que estaba pagando era demasiado alto para atraer la gente que cayeron en este ganso finalmente no es sostenible es la compañía la responsable y el caso hipotético de que sea el amigo el culpable que no lo es es la compañía la responsable no es el cajero la compañía es el cajero arriba a él pero no lo ha sido los depositantes muchas gracias muchas gracias Francis tenía una preguntita es importante porque ya esto para mí esto va tomando ribete de crisis a mucha gente que dependía de sus intereses por buscar mejores tasas que los bancos no lo dan ahora bien tú tienes conocimiento de lo que ha dado como informe el conciliador que es el representante de los depositantes del monto que asciende esto y en el final una preguntita tú llegaste a recomendar por la seguridad que tú expresas que tenía de la compañía a personas o a familiares si del monto del conciliador no me doy cuenta que monto específicamente se habla solamente he escuchado a los ahorrantes de Mune que hablan de más de 3.000 millones de pesos bueno es importante que la gente sepa también yo sí recomendé a personas que llevaron su dinero a Mune no hay una tasa de interés de un banco de un 6 o un 5 que un 10 o un 8 o un 9 atractivo o no claro bueno en Mune y compañía hasta ahora mi madre mi suegra la tía de mi esposa cuñados amigos cercanos familiares están todavía encharcados en Mune y compañía y usted afirma que usted no sabía nada de lo que estaba aconteciendo yo he sabido de mi familia con dinero metido ahí nunca en la vida eso es absurdo nadie lo haría es muy importante que lo sepan los ahorrantes y la sociedad porque se ve que no estamos frente a un individuo que de forma descabellada aunque no no tenga cabello dos veces haya cometido un atroz de esta naturaleza y que afecte a más de mil personas mucho más son dos mil personas cuántas más personas más o menos tú recuerdas que había quizás uno más de tres mil o cuatro mil clientes que mensualmente Mune pagaba entre 20 y 30 millones de pesos mensuales es decir que la carga de Mune mensual era de venta a 30 más o menos de intereses solamente de intereses solamente pero yo hasta veo que eso es ínfimo para para tener una crisis como esta porque ellos debieran de generar con sus empresas y su y su negocio más de ahí ellos siguen laborando es que no todo es que no todo dependía de los préstamos que ellos daban Matriye entonces la compañía es que los préstamos no generaban la compañía funcionaba como una financiera sin tener permiso de la superintendencia de banco sin ser financiera eso están investigándolo porque al tener una compañía como Munei compañía Munei SRGL mayormente cacao cacao pero mayormente la gente llevaba dinero depósito ya no son préstamos ¿a quién ha visto que lleva al banco un préstamo de 100 mil pesos usted va y lo lleva al banco para pagar intereses mensuales aquí en San Francisco de Macorís justo que la gente sepa que todos nos conocemos y están espérate eso que tú dijiste hay personas que depositaron ahí habiendo tomado un préstamo no no me refiero a que ellos dicen que no eran una compañía que captaba ahorros de personas que eran que ellos llevaban la gente llevaba ya dinero prestado a la compañía para que Moné evolucione y nadie que lleva un millón de pesos no va a prestar a una compañía ellos recibían ahorros incluso pudo haberse usado este mecanismo aún a sabienda de las autoridades de Moné que este dinero pudo haber sido también de origen de lavado y esas no son cosas que dominamos Matriye dos preguntas en una ¿tiene usted en sus manos las pruebas que pudieran sustentar su inocencia o sea si le dan algún tipo de recibo de documento al momento de que se hace el cuadro de la caja durante 30 años sé que es una cuestión difícil de guardar y además ¿en qué ha afectado esta situación esta acusación a su familia y a su entorno? Bueno los cuadros de la compañía tengo el último que me hicieron a mí para salir de la compañía que habla mucho el último a los demás están en la compañía porque son papeles de su oficina bueno mire en la familia Matriye hay muchos músicos maestros médicos hay comunicadores hay teatristas pintores cooperativistas wow si mira hay alguien que nos escribe en relación a la persona de Matriye que dice buenos días el número vamos a poner whatsapp y una persona nos hace referencia a su persona 6886 Matriye se aflige porque es una situación muy difícil porque es una situación difícil que ha puesto a él y a su familia y que ha traído un poco más de confusión a algo que la empresa ha debido de enfrentar y aclarar porque ahí es que está una de las partes de la incertidumbre de la sociedad San Francisco ya no puede definitivamente como sociedad estar ajeno a esa realidad yo creo que esto es un problema que debemos afrontarlo todos y llevar hasta esto hasta las últimas consecuencias yo sé que es más viable que esta empresa ponga en acción todo su capital y todos sus negocios en pos de resolver esto aunque sea a plazo a lo que sea pero no que se salgan con la suya mira Francis hay alguien que nos escribe refiriéndose a Matrille que dice buenos días el 6886 tengo que decir que Francisco Matrille lo ponemos en pantalla dice la persona tengo que tengo que decir que Francisco Matrille lo conoce este pueblo y es serio o sea se refiere a usted como una persona que no ha cometido y que no está involucrada en todo esto la manera hay un tanto de chivo expiatorio y buscar culpables donde no lo hay para poder tomar tiempo para mí ha sido un proceso de ellos tomarse un tiempo de ganar espacio y tener un poco de tranquilidad respecto a la presión social ahora Matrille ¿en qué etapa está la investigación que corresponde a ti? ¿y qué será lo próximo que tus abogados y tú estarán haciendo injusticia? ya hubo una apelación a la medida que tengo de visita periódica pero los jueces de la corte de apelación determinaron que como quiera no era para tener la materia preso por los argumentos de prueba en contra mía una libertad que tengo para la visita periódica como decía ahorita pero simplemente ir a visitarlo el proceso está en que esos meses por venir de esa visita periódica cuando llegue el límite deben acusar a Matrié de lo que quiere acusarlo pero va a ser en parte mi abogado dicen que acusen e investiguen lo que quieran que Francisco Matrié es un inocente y que sepan los clientes de Munez y el pueblo en general que Matrié no es un ladrón que no ha robado tranquilo a nadie un centavo te creo si te creemos y que mis hijas que son las tres profesionales es el sacrificio que hemos llegado ahí mi esposa y yo mire hay que decirle Matrié que el tiempo le dará la razón y dejará ver que este accionar de una compañía que busca que los errores que cometió o lo que pudo suceder de encharcárselo a sus empleados aun siendo así si hay un empleado que ha cometido una falta es la responsabilidad de la empresa y no buscar pasar un paño a todo esto usted debe de estar tranquilo su familia y la gente de San Francisco de Macorís si usted no cometió ese hecho del que se le acusa como bien lo plantea acá y que hay mucha gente que confía en usted pues quedará demostrado aunque ciertamente ya hay un daño hecho hacia su persona y a su familia no hay un apoyo desde el estado con abogados para los ahorrantes de moneda eso buscan ellos que el estado o obviamente que la fiscalía de San Francisco de Macorís actúe con los dueños de la empresa que si son culpables aquí la fiscalía cuando a Patrille actúan contra el perseguido lo detienen lo traen lo procesan hacen un boom y contra los ejecutivos de la compañía que han hecho nada hay una complicidad y lo digo aquí públicamente entre el ministerio público y los dueños de Muné cuando miden la orden de libertad aquel 26 de julio a las 12 del mediodía duran hasta las 6 y media de la tarde para firmarme la orden de libertad ¿saben que querían? déjame hasta el lunes detenido a mi atención portal desde mañana en Telenor hay una complicidad del ministerio público con los ejecutivos de Muné ¿por qué razón? digo esto lo digo así ¿por qué contra mí actúan tan rápido? y contra ellos no y hay que ir interpuesta contra los dueños y nadie hace nada hoy se sienten desamparados los ahorrantes se sienten desamparados no tienen apoyo de nadie tenemos algunos ciudadanos que nos escriben Matrillé e iniciamos con Olimpia Delgado desde Salcedo que dice saludos al señor Matrillé Olimpia Delgado le saluda hay muchos ahorrantes de ellos envejecientes de ellos personas que tienen enfermedades terminales otros que tienen que llevar rigurosamente tratamientos que dependen dependían de esos ahorros y hoy su vida corre peligro incluso hay que han muerto ya hay otra persona que nos escribe Madeline de la urbanización Andújar que dice ya buen día una pregunta Matrillé yo me encontré raro que un familiar llevó a depositar un dinero a la compañía MUNE y le dieron una cuenta de banco para que lo depositara dice ella cuando el cajero del banco escribió el número de la cuenta él dijo MUNE y compañía es decir que la cuenta era de la compañía claro la cuenta de MUNE y compañía porque muchos clientes llevan allá a llevar el depósito pero primero iban al banco echan el depósito a la cuenta de MUNE y compañía el bulto en el camino y llaman el bauche a MUNE como que llaman el depósito de MUNE para que le gana sus intereses a través de MUNE hay otra persona que nos escribe dice el 7460 dice el hombre serio se conoce por encima de la ropa está enfrente a un hombre serio porque ellos no le caen atrás a los ejecutivos ¿por qué? pregunta el amigo televidente hasta yo lo pregunto bueno Matrillé en conclusión ¿qué tiene usted que decirle al pueblo de San Francisco de Macorí a los afectados por este caso a su familia un mensaje que usted quiera dar simplemente mi familia está tranquila desde el 26 de julio para acá no duerme bien y andamos en la calle de Macorí porque sabemos que somos inocentes y a los ahorrantes de MUNE que no pierdan la esperanza que hay que batallar contra un enemigo muy grande con poderes para poder recuperar sus ahorros no su préstamo sus ahorros la ciudadanía que si apoye a los ahorrantes no lo desamparen porque solo va a ser difícil y tiene en San Francisco de Macorís a un ser serio y responsable que soy yo bien gracias Matrille queremos y creemos en ti agradecerle a Francisco Matrille como decíamos ex cajero de MUNE y acusado de estafa por la institución el tiempo le dará la razón eso esperamos muchísimas gracias nosotros en este momento vamos a conectar con Whatsapp de mañana y acusado de MUNE y acusado de MUNE y acusado de MUNE